No, sobre todo yo creo que es la línea de cuando llegó, ¿no? Estamos trabajando muchísimo tácticamente, quiere que el equipo esté siempre muy ordenado, con la idea muy clara y bueno, creo que después de esta victoria que nos da cierta tranquilidad para afrontar los siguientes partidos que nos vienen, que creo que son muy importantes. Bueno, al final lo importante es que juegues con defensa de cuatro, defensa de cinco, defender bien. Y bueno, creo que lo estamos consiguiendo, no nos crean muchas situaciones de gol y bueno, creo que el equipo en ese aspecto ha mejorado. Sí, pero nosotros no somos un equipo que vaya a realizar muchos goles, lo sabemos, ¿no? Y para eso es muy importante dejar la portería cero en prevención es muy difícil, ¿no? Pero sí que encajar poquitos goles porque hay que buscar ese equilibrio. No, 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 como te digo, nosotros creo que defendemos bien y no nos crean muchas situaciones de gol. Quizás hay que buscar, lo que digo, ese equilibrio de también nosotros buscar más la portería y hacer más situaciones de gol y hacer más goles. Creo que poco a poco el equipo tiene la idea más clara de cómo atacar y bueno, al final todo es un periodo de adaptación porque después de tanto cambio no es fácil. Yo firmo ganar como sea. Está claro que una vez que cuando estás en una situación tan délica como la que estamos, encontrarnos con un gol a favor tan pronto, una expulsión, creo que provocó cierta ansiedad que no nos dejó, todos sabíamos que teníamos que ganar sea como sea y creo que no nos dejó jugar como sabemos y como teníamos que hacerlo, ¿no? Pero bueno, lo importante fueron esos tres puntos que creo que eran vitales. Bueno, le ha dado que sobre todo era muy importante volver a conseguir los tres puntos en casa, que no lo habíamos conseguido en esta temporada y ver que ya estábamos muy cerquita otra vez de salir, ¿no? Estamos a un punto y ahora tenemos cuatro enfrentamientos frente a rivales directos que van a marcar mucho. Sí, yo creo que al final las victorias dan tranquilidad y eso hace que la gente se suelte, que la gente juegue como sabe, porque cuando estás en una dinámica como la que estamos es complicado que se muestre la mejor versión de cada uno. Bueno, son etapas del fútbol, ¿no? Hay veces que todo sale de cara y todo va muy bien y otras veces toca esta cara, ¿no? Creo, como dije anteriormente, hay que afrontarlo también con tranquilidad, ¿no? No volverte loco. Hay veces que trabajas y lo intentas hacer de la mejor manera posible y las cosas no te salen, ¿no? Y a lo mejor el año pasado quizás haciendo menos cosas te salían las cosas mejor, ¿no? Al final el fútbol tiene estas cosas y, como digo, hay que tener tranquilidad para darle la vuelta a la situación. Bueno, yo sí soy consciente de que no empecé la liga a mi nivel, a lo que yo creo que puedo dar y sí que es cierto que poco a poco cada vez me estoy encontrando mejor, con más confianza y creo que también es todo gracias al equipo que estamos haciendo las cosas mejor. Creo que estamos ganando todos confianza y al final para que podamos sacar esta situación es que se muestre la mejor versión de cada uno y creo que poco a poco estamos dando pasitos adelante. Bueno, es una jugada al final que, bueno, con los nervios de querer sacar esos tres puntos como sea creo que tenemos un pequeño despiste y, bueno, yo salgo a tapar y, bueno, tengo la suerte de que el balón me pega. Al final creo que intentamos defender toda esa jugada a muerte y tuvimos la suerte de que al final no entrase y conseguir esos estos puntos que son vitales. Sí, nosotros, yo siempre lo he dicho y en el vestuario nosotros estamos encantados con la afición que tenemos con el trato que nos dan, el apoyo que recibimos día a día y el fin de semana que nos toca jugar en casa y creo que es una ventaja, ¿no? Creo que no hay ninguna afición en la liga como esta y debemos aprovecharlo y hacernos fuertes en casa. Todos los partidos son una oportunidad, ¿no? Ahora nos toca descansar, que tenemos ahora unos días libres y venir con las pilas cargadas porque a partir de ahora, cada partido es una final, son tres puntos muy importantes y a competir en cualquier campo. Yo no soy de números, o sea, yo pienso que creo que hay que mirar partido a partido. O sea, creo que podemos y tenemos la capacidad de ganar cualquiera de esos cuatro partidos y perderlos porque está la cosa tan igualada que se puede decidir en pequeños detalles. Entonces creo que hay que mentalizarnos en pensar en cada partido, hacer nuestro trabajo, ser un equipo sólido y aprovechar nuestras opciones.